Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión me encuentro muy contento de que estén en este video. Y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Es un tema que muchas personas tratan de generalizar, tanto nosotros como coleccionistas o como cultivadores y otras personas que dan información acerca de las plantas. Y me estoy refiriendo al tema del riego y el sustrato. ¿Por qué no abordarlos en videos diferentes? Siento que están conectados, van de la mano. De hecho, los cuatro factores, tanto luz, temperatura, riego y sustrato, van de la mano porque juntos nos van a dar un correcto desarrollo en nuestra planta. Sin embargo, de los temas más importantes o de lo que yo considero que está más enlazado, es el riego y el sustrato. Esto debido a que, dependiendo de las características de uno, va a ser las características que tenemos que tener del otro. Antes de empezar este video, quiero darles las gracias y mandarles un saludo a dos suscriptores. Y me refiero a Luis Golot y a Nello Trera. El riego como tal simplemente es el hecho de nosotros poner agua en nuestras plantas o si nuestras plantas están al intemperie, pues de que llueva, llegue agua hasta sus raíces y éstas puedan absorberla, ya sea junto con nutrientes o sin ningún nutriente. A través de la savia y de este sistema radicular en las plantas, llevar el agua a las diferentes estructuras de la planta, el tallo, las hojas. Y el sustrato simplemente va a ser el material en el cual tengamos nosotros nuestra planta, que puede servirnos como medio de nutrientes o como simplemente un área de soporte para nuestra planta. Que se ha tocado el tema tanto de orquídeas como de cactus, tocar el tema de los anturios y pues bueno, diversidad de plantas que requieren un sustrato y un riego diferente. Y aquí entra el tema de nosotros conocer nuestro entorno. Hay ciertas ocasiones en que la gente me ha llegado a preguntar en los videos ¿Qué sustrato ocupo yo? ¿Cuál es la frecuencia de riego que yo ocupo en las plantas? Y pues bueno, yo siempre trato de contestar ¿Yo lo tengo en tal sustrato? Tal vez no les estoy respondiendo como tal su pregunta. Sin embargo, pues he visto videos en donde te dicen que este es el mejor sustrato para orquídeas o este es el mejor sustrato para cactus. En mi experiencia, no existe como tal un sustrato adecuado para ninguna planta. No es con afán de decir que la gente está equivocada porque a fin de cuentas también están contando su experiencia. He visto videos en donde dicen que el riego adecuado para los cactus es cada semana o cada 15 días o cada mes. Todas las riegan la lluvia y pues con las orquídeas, gente que las riega a diario gente que las riega cada tercer día gente que las riega cada semana Sin embargo, pues hay que tener en cuenta muchos factores lo que me sirva a mí o lo que le sirve a esas personas no tiene por qué servirte a ti hay que conocer nuestro entorno hay que saber qué temperatura tenemos qué luz tenemos y cómo está respondiendo nuestra planta Este tema tanto del sustrato como del riego son temas que se tienen que ver individualmente es como ir al doctor y decir yo tengo gripa y van dos personas que tienen gripa y una se cura o se mejora más rápido que la otra y tuvieron el mismo tratamiento y tuvieron al mismo doctor y sin embargo las condiciones que estas personas tienen en casa son diferentes una persona pudo estar trabajando una persona pudo sí estar tomando reposo pudo estar comiendo bien, tomando agua y la otra persona no en el caso de las plantas es lo mismo tenemos dos plantas iguales con dos sustratos iguales pero en condiciones diferentes y esto va a ser toda la diferencia ¿Cuántas veces no hemos visto en el chiste de que nosotros le ponemos un sustrato especializado para cactus a nuestros cactus o a nuestras opulentas y se mueren? la abuelita lo tenía en un bote de leche sin hoyos de drenaje y con tierra negra y el cactus florecía demasiado bien pues eso depende de las condiciones y de las adaptaciones que tenga cada planta para desarrollarse y adaptarse a diversas situaciones entonces este video más que nada es para decirles que no caigan en este juego de decir que si a otra persona le funciona hacerlo de tal manera tanto el riego como el sustrato pues es lo mismo que te va a servir a ti realmente ¿no? cuando yo menciono en mis videos que yo ocupo una mezcla de tesontle con tepojal hay gente que me dice es que yo no sé dónde encontrar tesontle o no sé dónde encontrar tepojal pues entonces usa tierra de hoja o tierra negra que te dé tu posibilidad de conseguir sin embargo no te limites a pensar que porque tu planta está en tal o cual sustrato va a ser lo peor simplemente si tienes un sustrato que no es muy bueno en drenaje tal vez sea muy bueno en nutrientes sin embargo vas a tener que regar muchísimo menos un ejemplo los litops son plantas muy quisquillosas con la humedad si no saben qué son los litops vayan a ver mi video de los litops y si las llegas a regar de más se mueren sin embargo esto pasa cuando tienes un buen o un mal sustrato yo he estado en lugares en donde venden plantas que las plantas las tienen súper gigantes y súper bonitas y uno ve el sustrato y uno dice no, este sustrato no sirve pero esa planta está bien y esa planta ya está creciendo bien tú llegas a tu casa y la cambias a un sustrato que tú piensas que es mejor y la planta se estresa y ya no crece entonces realmente el hecho de buscar tú las alternativas en cuanto al riego y en cuanto al sustrato y enlazar estos dos temas es bien importante y con materiales inorgánicos pues nos referimos a perlita, vermiculita tesonte, tepojal son materiales inertes que no aportan ningún tipo de nutriente a la planta ahí también va de la mano en los materiales inorgánicos siempre vamos a necesitar una mayor cantidad de fertilización y de riego un riego más constante en cuanto al sustrato que vamos a ocupar para cada planta pues bueno simplemente vamos a darles o les voy a dar algunas recomendaciones si tienen cactus o suculentas busquen un sustrato drenante un sustrato a base de de tepojal de tesonte de vermiculita de perlita y simplemente pónganle un 50% de materia orgánica la materia orgánica es tierra y ya hagan esa prueba y conforme vaya pasando el tiempo y vayan viendo que va respondiendo su planta pues incrementan o disminuyen la materia orgánica si ven que su planta está pues como apachurrada pues incrementen un poco o el riego o la materia orgánica en cuanto a otro tipo de plantas como por ejemplo las plantas de interior que mencionamos en el video pasado los anturios las calateas las alocacias todo eso son plantas más resistentes a la humedad en sus raíces ya que se dan en suelos muy húmedos entonces pues bueno vamos a tratar de poner también un agente drenante esto es importante todas las plantas necesitan un agente drenante porque si la planta no drena correctamente el agua va a terminar por pudrirse el agua en exceso también es súper mala ¿no? ¿qué va a pasar? tenemos un sustrato menos drenante vamos a regar menos veces por ejemplo un anturio vamos a poner el ejemplo de un anturio los anturios les gusta demasiado la humedad y casi siempre vienen cuando uno los vende en pitmos con un poquito de de perlita la perlita es el agente drenante y lo riego yo en mi caso lo riego cada cinco días ¿no? cada cuatro o cinco días dependiendo como vea yo la planta el el truco el único truco que he visto en los videos que sí sirve siempre y cuando tengamos pocas plantas es el truco del palito en la planta ¿no? que metes un palito a la planta y si sale limpio la planta ya está seca sirve a medias porque hay plantas que no necesitan estar completamente secas del sustrato para que les pongas más agua y como tal hay plantas que cuando cuando metes el palo y lo sacas y el palo está seco sí necesitan un periodo un poquito más largo de sequía para no pudrirse entonces sirve a medias porque una es muy tardado estar viendo si el palo sale limpio imagínate tenemos cien plantas va a estar una por una a ver si si sale limpio pues no entonces lo mejor es conocer a nuestras plantas y nuestro espacio cuando tengamos bien definido nuestro espacio y las características de nuestro espacio va a ser súper fácil lo demás ya vamos a tener de gane el 50% ya a partir de ahí vamos a poder entender mejor a nuestras plantas y que tanto las vamos a regar o que tanto las vamos a dejar de regar y que sustrato vamos a utilizar si tenemos si tenemos plantas por ejemplo pues algún arbolito ¿no? que tengamos en maceta pues un sustrato balanceado lo mejor si queremos tener un árbol pues que sea grande es tenerlo directamente en suelo en un jardín y si tenemos pues un bonsai o un árbol frutal pequeño o algún limón que podamos tener en una maceta en casa tener en cuenta que pues nuestro sustrato tiene que ser muy rico en nutrientes para que la planta se dé súper bien siempre que tengamos una planta en maceta pues va a haber deficiencias de algún u otro elemento que necesiten las plantas entonces hay que dárselo por fertilización o ya sea fertilización por riego o en sólido dentro del sustrato ¿no? lo que quiero que entendamos es que no sirve de nada estar pidiendo recomendaciones ¿no? nos podemos basar en eso claro que sí yo siempre doy la media de que yo riego mis cactus y mis suculentas dos veces por mes por lo regular sin embargo esto no es una constante porque en meses fríos yo las riego una vez al mes o una vez cada dos meses ¿no? mi casa es la misma pero el clima ya no entonces hay que aprender a conocer esos factores entonces rieguen a sus plantas tengan un buen sustrato en sus plantas hay que tratar de conocerlas un poquito mejor espero haberlos ayudado y ya saben si quieren un poquito más específico acerca de alguna planta que ustedes ya tienen si me mandan un mensaje a Facebook o a Instagram estamos como locos por las plantas en cualquiera de las dos entonces pues síganos tírenos un mensaje por ahí y vamos a estar más en contacto directo esto es todo por este video esto fue locos por las plantas hasta la próxima ¿no?